Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy quiero hablaros de mi rutina facial, así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Bueno chicas, hoy quiero hablaros de mi rutina facial y bueno, os hablo ahora y no antes porque básicamente antes no tenía una rutina facial. Creo que lo he dicho ya mil veces, pero bueno, lo vuelvo a repetir para aquellos que pasen por primera vez por aquí. Mi piel es grasa, así que todo lo que sea aplicarle algo a mí me echa para atrás. El tema de las cremas y todo aquello que me proporciona hidratación no me agrada y me hace sentir incómodo. Pero bueno, a lo largo del tiempo he ido probando productos y he visto que bueno, que no todo aquello, no todos los productos tienen por qué ser excesivamente hidratantes o grasientos. O bueno, ya sabéis, aquellas pieles grasas sabéis a lo que me refiero. Así que bueno, pues creo que he encontrado aquellos productos que se adecuan a mi piel, que me ayudan a mantener esa grasita incómoda que produce mi tipo de piel. Y bueno, pues voy a pasar a comentaros un poco qué productos estoy utilizando y cuál es mi rutina. Bueno, mi rutina es bastante básica. Yo no me puedo tirar dos horas por la mañana y dos horas por la noche maquillándome, desmaquillándome, limpiándome con mascarillas y cosas básicamente porque no tengo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar con el jabón que yo normalmente me retiro el maquillaje. Yo la leche limpiadora tengo una de Yad Yad Yad, que ya he hablado en un video anterior de ella, que es que no sé utilizarla, no sé desmaquillarme con una leche limpiadora. Me entra en los ojos, me los irrita, me... no sé, me parece un producto muy incómodo para mí, ¿no? Entonces yo lo que uso es jabón de las manos, sí. Sé que alguna va a poner el grito en el cielo porque me desmaquillo con jabón de las manos. Pero señoras, es que a mí me va muy bien. Entonces, pues yo, pues me desmaquillo con el jabón de manos Dermoprotector de Deli Plus. Creo que he gastado ya como dos, tres botes de esto y me va genial. A mí me retira muy bien el maquillaje, yo no tengo que andar con 555.000 algodones para retirarme el maquillaje de los ojos. Yo me mojo la cara, me aplico un pan de jabón, froto e insisto un poco en aquellas zonas donde me estoy... Donde hay más maquillaje como los ojos, los labios, las mejillas, insisto bien por toda la cara y enjuago. Y yo no tengo grasa en la piel. No tengo, perdón, no tengo... me termino y no tengo maquillaje en la piel. Así que bueno, pues ese es mi jabón que normalmente utilizo para desmaquillarme. Luego, en el tema de por la mañana, yo para salir a la calle, pues me hidrato la piel con una hidratante de Kielf con protección, con factor de protección 50. Esta es una hidratante Ultralife, es decir, que es bastante ligera, ligera para este tipo de... Pues para este tipo de cremas es bastante ligera. Sí que es verdad que es bastante ligera, pero ya lo comenté en un vídeo anterior que yo noto que no es tan ligera como a mí me gustaría. Pero bueno, la estoy utilizando y bueno, pues matifico, sí sí que voy a estar mejor afuera y controlo bien los brillos con esta crema. Y luego, en el tema de la noche, pues utilizo esta crema de Garnier. Ya me queda muy poquito para gastarla. Tengo que deciros que bueno, la uso por la noche porque a pesar de que está indicada para pieles mixtas, grasas o normales... Bueno, total, que es una crema que está indicada para pieles mixtas, normales, grasas. Y para este tipo de pieles yo la considero que es una crema bastante... Bueno, no es que sea bastante, pero sí que es un poquito untuosa. Es como que hidrata demasiado, es decir, tarda un poco en absorberse y estás notando en todo el rostro esa sensación, ¿no? De... no estoy muy cómoda con esta crema. Pero bueno, como es para la noche, a mí me interesa que me hidrate la piel, pues la llevo bastante bien. Pero no creo que repita, así que probaré otra crema, pero ahora estoy utilizando esta. Tengo también un par de geles, bueno, uno es crema y uno es gel. Esfoliantes, para usarlo como en la... dos, tres veces por semana utilizo esfoliantes. Por un lado tengo el de Chiaja o Chia... 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 ¿Vale? Este me lo regalaron con una compra Outline Cosmetic, que la verdad, menos mal que me lo regalaron porque tenía curiosidad por probarlo y no lo pedí. Y ellos me lo regalaron y la verdad que estoy encantada. Y me gusta mucho. Es un gel, este sí es un gel exfoliante y la verdad que huele muy bien y cumple perfectamente su función. Yo creo que si hago otra compra es muy probable que lo vuelva a pedir porque estoy muy contenta con él. Y luego tengo esta crema de microdermoabrasión que es una auténtica maravilla. A mí me encanta. Estoy enamorada de este producto. También lo uso en... unas dos, tres veces por semana y esto es como una lija indicada para pieles mixtas grasas. Para mí me encanta. Quizás llamarlo lija es un poco exagerado porque da la sensación de que te va a levantar la piel, pero todo lo contrario. No te levanta la piel, te levanta toda aquella suciedad que hay en los poros. Y una vez que la usas es... te deja una sensación en la piel de fina, suave, con un brillo especial. No sé, a mí me encanta. Eso, como os comento la uso de dos a tres veces por semana, pero siempre por la noche. No sé, me da la sensación que esa limpieza en profundidad me gusta más tenerla por la noche. Así que estos productos de exfoliación siempre los uso por la noche. Y luego uso un producto más para el tema del contorno de ojos. ¿Qué pasa? A pesar de que mi piel es grasa, vamos a llamarla grasa, mis párpados concretamente son muy secos. Incluso hay veces que se me irritan y parece que me he echado sombra roja. No sé si será un tema de algún producto que uso que no le viene bien o simplemente porque hay épocas del año o situaciones atmosféricas en las que mi piel pues sufre más esa zona en concreto. Entonces, por un lado, el producto que no me puede faltar es el contorno de ojo de Clinique. Estoy súper contenta. A pesar de que pedí el de Yad Yad Yad, que es el de leche de cabra en concreto, ya os comenté también en un vídeo anterior que bueno, es un producto que no le puedo, no puedo decir nada negativo porque no me irrita la piel, pero sí que es verdad que se me queda un poco corto en hidratación. Mientras que el contorno de Clinique es perfecto para mí. Me hidrata justo lo necesario para que yo no sienta que tengo la piel grasa, ni que me hace pliegues en los párpados, ni nada. Y me da esa hidratación justa que necesito. Así que es un producto 10 en mi rutina diaria. Y bueno, pues simplemente eso. Os hago un poco, os ordeno un poco estas ideas. Pues básicamente lavo mi piel o desmaquillo la piel con jabón de manos de Mercadona, concretamente el dermoprotector, que parece que tiene extractos de algodón. Luego, dos o tres veces por semana, también por la noche, esfolio la piel con alguno de estos productos. Y cuando me vengo ya a mi tocador, pues aplico el serum, que también es de Kielf, concretamente para manchas, no es nada graso. Es ideal para pieles también mixtas grasas. Y previene y trata las manchas del rostro. Y bueno, pues ya a continuación aplico tanto contorno de ojos como la crema hidratante para el rostro. Chicas, esta es mi rutina facial diaria, por la mañana, tanto por la mañana como por la noche. Os comento que siempre incido más en el tema de por la noche, porque bueno, hoy te vas a dormir, es cuando la piel se regenera y tal, y siempre procuro que por la noche sea un poquito más intensa. Y que nunca falte, si alguna mañana se me escapa algún producto, pues bueno, no me importa tanto como por la noche. Y bueno, pues esto es todo. No olvidéis siempre, siempre, siempre retirar el maquillaje antes de ir a dormir, porque ya os comento. Es cuando la piel se regenera y si quedan restos de maquillaje o cualquier tipo de... Sí, de maquillaje, pues probable que salgan manchas, arruguitas y bueno, pues eso no lo queremos, la verdad. Así que bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis que en la cajita de información, abajo, justo abajo de la cajita de información, y en la cajita de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales, que espero veros por allí. Deditos arriba si os ha gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!